Fue y no morí Fue y no morí Oh, he's on, he's on Oh, she's under Where is he? Where is he? Where is he, Kel? Oh, he's on, he's on, he's on, he's on, he's on. So she's on the side of the ditch, the rest. ¿Puedo ver el horno? ¿En un minuto? ¿He was there, no? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿No? ¿Dónde está el gato? ¿Estás bien? ¿Que falta de gato? ¿Tú, ojo. ¿Dónde está el gato? ¿Qué pasa? Jesus, she's running. Some coverlets. ¿Se han en? ¿Se han en? ¿Se han en? ¡Ese es un buen falla, buen falla, buen falla! ¡Ese es un buen guión! ¡Ese es un buen guión o no! ¡De acuerdo! ¡Ese es un buen guión! ¡Ese es un buen guión! ¡Ese es un buen guión! ¡Ese es un buen guión que no tiene un guión! ¡Ese está aquí!